Llegó el secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz, para inaugurar los distribuidores viales del Periférico de Mérida y anunciar próximas obras. El próximo mes de enero vamos a firmar un acuerdo, un acuerdo para dar respuesta a esa gestión constante del gobernador Zapata Bello y lograr que se construya una nueva plataforma logística en el puerto de progreso. Estudiantes y maestros de educación básica ya comenzaron a disfrutar de las vacaciones navideñas. Aquí concluimos lo que viene siendo el curso escolar, parte del curso escolar 2016, pues ya es prácticamente el último día de clases de los niños, hoy tuvieron un pequeño convivio. Ciudadanos denuncian la falta de cultura vial en una de las más importantes avenidas de la ciudad que señalan ponen en riesgo sus vidas. Para cruzar la calle se nos hace muy difícil, hay que esperar que esté el alto, lo que es el tránsito, a veces una fila que es el lado izquierdo es lo primero que para allá del lado derecho y los dos derechos, no, se nos hace difícil cruzar, hay que esperar y notoriar los carros para poder cruzar. Especialistas nacionales e internacionales emitieron su postura ante la llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana y los efectos que podría tener en México y Yucatán. En realidad, pues mover estas plantas hacia afuera de México pudiera considerarse un poco difícil de creer por datos financieros y económicos, en sentido común para cualquier empresario. Gracias. Gracias.